hola probando la prueba voy a bajar un poco más el audio de escritorio y aquí está el micrófono probando la prueba esto es linux mint 19.1 vamos a hacerlo de siempre ir aquí a la información para que se vea bla 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 hay alguno dirá que se ve pequeñito lo siento si se ve pequeñito no está donde está aquí la opción de información del sistema aquí está linux mint 19 1 cinnamon versión de cinnamon 409 y el núcleo de linux que he instalado yo el 4 18 0 15 bla 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 y los drivers de envidia aquí tenéis los 4 15 27 con su ppa y toda la historia y aquí tenéis más información que sí que se ve pequeñito que lo que queráis estoy haciendo pruebas veis que va un poco flojillo aquí de 38 frames tal está capturando muchas cosas veis que esto está no sé 5 con 4 gigas aquí un montón de de cpu trabajando bueno a la mitad no llega a la mitad pero bueno está de las 16 por un puño así 5 con 4 gigas no me importa pero bueno es para que veáis unas cuantas cosas ya lo pone aquí 455 tanto y aquí están los es un desleg de estos que se puede mover para poner los procesadores ahí los 16 está acá está para que se vean cómo están funcionando sus colores y tal que os quiero enseñar aquí bueno vamos a ver voy a minimizar esto minimizar lo vamos a ir cerrando aquí cositas para que veáis simplemente pues eso como se ve en la carpeta el escritorio esto se puede ampliar hacer más grande sí que estoy en 4k porque el monitor todavía no lo ha cambiado está ahí ya está entonces seguiré con él de mientras pero está grabando capturando lo ves a una resolución luego un poco más cómoda a 2k me parece que era no aquí en vídeo 3 a 1920 por 1080 entonces esto se subirá a 1080 60 frames el vídeo se subirá así pero bueno está capturando 4k a 1080 escalando que tengo alguna cosilla abierta por eso tanta memoria y tanta historia si nos venimos aquí a la última página por ejemplo aquí a de estar al escritorio 4 veis que tengo aquí abierto pues eso el gestor de software algunas cuantas cositas el audacity no no voy a poner el audio pero bueno decir cerrar y ya está uno que grababa y bla 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 haciendo el tonto le digo que no la calculadora haciendo un poco chorris también el blender sin más abierto ahí sin empezar ni nada aquí él el writer este el nuevo no me acuerdo qué versión era las 6 no 6 6 0 73 y ahora con la que hay ahí una cosa por probar aquí estaba el netflix estaba pues eso para que se viera que sí que va esto black lightning capítulos nuevos no sé qué no sé cuánto no suenes copyright no suenes vale es el escritorio 3 en el escritorio 4 en el 3 tengo aquí una página que es para ver coches aquí ponerse al león color original tantal pues algo para que se vea un poco así 3d vamos a poner negro mate no demasiado rojo brillante el techo le vamos a poner los stickers bombos no sé que le puedo poner aquí bueno esto para configurar te tus cosas metal azul mate verde mate blanco brillante así queda chulo también yo que sé cosas aquí vamos a poner también blanco blanco brillante retrovisores en la combate si no aluminio cepillado titanio cepillado y en lunas opacidad 95 llantas de color blanco esto es para eso para que veas así un poco coche 3d nada una paginita el motor vinilo puntocom ahí podéis entrar configurar el coche vistas desde aquí vista desde allá y tal para que se viera un poco de 3d ahí sin más que más tengo por aquí abierto pues aquí tengo world warcraft world warcraft que está ahí arrancado ya veis geforce gt cristal tal tal 200 y pico frames ahí está y venimos al sistema veis que está gráficos al 7 en 2k lo puesto para que se vea en ventana aquí sin más bueno para que se vea que sí que está ahí que se mueve que todo eso lo voy a quitar directamente salir salir y hasta aquí también está el fubillar como no han querido llamado adorado fubillar este que se cierre ya se ha cerrado es el nuevo por cierto el nuevo no me acordaba qué versión es pero es el nuevo en lutris aquí el fubillar también lo cierro y bueno sin más o sea estaba enseñando pues eso para que vierais cómo está el escritorio cinnamon cinnamon esto es del overwatch una muchacha del overwatch no se fondos 4k que me descargado y como esto está en negro así que me gusta este tipo de ventanas así pues lo puesto nada más que para probar que hago nada estoy haciendo otras cosas con el trabajo y bueno no tengo más tiempo para dedicarme a hacer vídeos simplemente quería probar para que vierais un poquito que todavía se pueden hacer cosas pero claro entre que consumen bastante por la resolución alta de 4k consume mucho 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 lo podéis ver aquí lo vuelvo a poner el monitor otra vez ya veis que está tirando 1 con 9 días ahora no es mucho pero y el capturador está ahora mismo está a 60 frames pero ya he visto cuando tenía todo abierto como bajaba entonces no puedo grabar algunas cosas porque la resolución es demasiado alta así a ver si me pongo una televisión que tengo por ahí 1080 y puedo volver a grabar por cara de momento lo único que puedo hacer es eso capturar el 4k y dividirlo en la pantalla a ver el 1080 sería algo como esto como un cuadrado de estos en esta pantalla de 4k un cuadradito de estos pues eso de momento lo que puedo hacer sólo quería que lo vierais pronto grabaré algún vídeo pero así sacó tiempo porque estoy haciendo muchas cosas así que nada un placer disfrutad vuestras distros y adiós osos osos osos